Bueno, nosotros estamos en Palma, Chile, frente al emblemático Panteón Nacional de los Héroes. Una interesante cantidad de vehículos en estos momentos que recorren la zona del microcentro. El movimiento es incensante, también hay grupos de personas apostados al costado, en la esquina del Panteón Nacional de los Héroes. Bueno, la gente denuncia la falta de trabajo, el manejo de recursos para combatir el COVID-19. Y precisamente vamos a acercarnos a una de estas personas que se está manifestándoles, Roberto Dume. ¿Quién es Roberto Dume? Es el papá de Agustina, aquella niña que necesita un tratamiento urgente. Vamos a aplicar mejor. Roberto, comentanos el caso de Agustina, ¿qué es lo que están necesitando, por ejemplo? Agustina está necesitando unos respiradores domiciliarios, balones de oxígeno, monitores. Necesitamos un generador para montar toda una miniterapia y volver a casa. El gobierno nos prometió hace cuatro meses darnos todo eso para volver a casa. Hoy estamos hace seis meses en la espera, la misma para volver a casa. Estamos hace diez meses internados en el hospital Acostañú, esperando una solución. Si bien ella está siguiendo el tratamiento con el fin raza, no solamente termina todo ahí. Ella también está esperando su sexta dosis, que cada dosis cuesta 100 mil dólares y que lo están prolongando de vuelta. Y debe seguir el tratamiento durante prácticamente un año por protocolo. Y si hay avance, debe seguirle por vida con el tratamiento. Gracias, Roberto. Bueno, la historia de Agustina, nos comenta Roberto Dume, el papá. Esta es la historia que viven muchos paraguayos, la falta de asistencia sanitaria de parte del gobierno. Y muchas veces un paraguayo, una paraguaya, un compatriota debe rogar por su vida, que es lo que está haciendo en este caso el papá de Agustina. Bueno, simplemente esta experiencia de vida nos relata, nos desnuda. ¿Cuál es la realidad del pueblo paraguayo en cuanto al sistema de salud público? Vamos a seguir hablando también con algunas personas que se manifiestan esta noche. Señora, ¿de dónde está viniendo, señora? ¿De dónde? Acá, Ascensión, estamos aquí. ¿Qué te motivó a participar? Estamos cansados de este gobierno. Estamos cansados de la corrupción, de que nos roben. Este gobierno es irresponsable al tomar la decisión económica que ha tomado. Es totalmente irresponsable. No puede el gobierno decirle a nosotros, los microempresarios, que tengamos que tomar crédito para pagar deudas. Este ministro no tiene ni idea de lo que está haciendo. Esto está en vivo. Si es vivo, te digo, el maligno este no tiene ni idea cómo a un empresario se le va a ocurrir tomar crédito para pagar una deuda. No tiene sentido. Un tipo que no sabe economía no puede estar al frente del Ministerio de Hacienda. Te ha dicho una cosa, le digo al gran hermano. Con el culo ajeno cualquiera es puto, porque no es su guita está haciendo eso. Irresponsable este tipo. Muy responsable. Bueno, ahí está la indignación ciudadana reflejada en las declaraciones de este ciudadano que participa de esta manifestación pacífica y también con estrictas medidas sanitarias, porque la mayoría de los manifestantes tienen el tapabocas puesto, por ejemplo. Vamos a seguir hablando. ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde estás viniendo? Soy de Asunción. Sí. ¿Qué te motivó a participar de esta caravana? Es una vergüenza cómo está manejando el gobierno de esta crisis, cómo nos están endeudando a largo plazo y se están robando, están sobrefacturando. El informe presidencial de hoy, una vergüenza, no hizo ni una autocrítica sobre los casos de corrupción. Todavía no hay ni un imputado. Sí están imputado a la gente que estuvo acá hace poco manifestándose en contra de la corrupción, pero no hay ni un imputado todavía de las cabezas de la gente que realmente está robando ahí en salud pública y en muchas otras partes. Ahora saltó todo el tema de la corrupción por el control ciudadano, pero sabemos, sabemos que esto desde siempre es así. Entonces, es hora de que Marito cumpla su discurso de combate a la corrupción. Marito nunca lo hizo, nunca lo hizo. Le tiene ahí al impresentable de su hermano como ministro de Hacienda. Tiene que empezar a hacer cambios si quiere finalizar su mandato. ¿Tu nombre está venido? Marco Montedomec. Bueno, Marco Montedomec. Entonces, también comentándonos, comentando a la audiencia, la indignación de la gente en cuanto a la poca transparencia que tiene este gobierno en el manejo de los recursos públicos, Javier.